Una nueva carrera de Rápido y Festivo está a punto de comenzar y ya tenemos a nuestro corredor, el señor José Alberto. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Uno, dos, tres, Rápido y Festivo y nos vamos por diez minutos junto a José Alberto. Ahí ya ubicó ahí, perfecto. Ahí tenemos nuestros microondas, importante, ya el sway buscó. No, 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 no sé por qué da, hay que ya salió la ensalada, el aceite verde. Los camarones, no sé por qué da. ¡Un aplauso a José Alberto! ¡No fuimos, José Alberto, no fuimos! ¡Vamos, José Alberto! Tres minutos, vamos a celebrar con esa cervecita que acabamos de poner contra el calor. Han terminado los diez minutos de José Alberto. ¡Vamos a empezar a facturar a José Alberto! ¡49.924! ¡Un aplauso para José Alberto! Nuestro amigo José Alberto corrió y ganó en Rápido y Festivo. ¡Felicidades, amigos! Rápido y Festivo continúa en Tiendas la Sirena. Y estamos en una nueva carrera de Rápido y Festivo desde la Sirena de la Charles de Gaulle. Y tenemos a nuestra competidora, ella es Lady Yocasta. ¿Cómo está usted? Bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Rápido y Festivo, Lady Yocasta! ¡Nos fuimos con nuestra nueva corredora, Lady Yocasta! ¡Eso, Lady Yocasta! ¡Ahí, muy bien! ¡Ya, vamos a organizar, vamos a descansar! ¡Arranco, Lady! ¡Seis minutos, Lady! ¡Lo vamos a dejar sin queso! ¡Ahora se llama Rápido y Equilibrio! ¡Lady! ¡Termina el tiempo, Lady! ¡Estamos por acá! ¡Te recomendamos, Lady, pasar lo más importante, lo más importante delante! ¡50.334! ¡Aprobado! ¡Nuestra amiga Lady ya terminó su carrera y me imagino que tú estás feliz, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Como Lady, usted también puede venir a participar en Rápido y Festivo!